...a una temperatura de las nuestras. ...y a mi espalda, no sé si ustedes pueden apreciar, están las abandonadas oficinas del INADI. Claro, el INADI que se dio de baja, ¿no? El instituto que prevenía y trabajaba contra la discriminación y el racismo. ¿Quedaron las oficinas ahora, Rafa? No, obviamente, no hay nada. Absolutamente nada. Absolutamente abandonada. Bueno, no se aprecia, pero hay una muy tremenda, con lo cual demuestra que obviamente hace un tiempo ya que no tiene ningún tipo de funciones, tal como lo había decidido el gobierno nacional. Pero, bueno, no deja de ser también, ¿no? Como dato importante, que por ahí decían, cierran algunas cuestiones, pero se reubican, los trabajadores continúan, hasta tanto vean qué va a pasar. Bueno, ya ves que no pasó nada. Absolutamente. Uno de los tantos institutos que se dieron de baja, bueno, y no hay políticas para reemplazar esto. Y otra es la que anticipabas tempranito, Rafa, que tiene que ver con los fondos para la preservación de los bosques nativos, ¿no? Exactamente. El gobierno nacional dio a conocer el decreto 888 del año 2024, obviamente desde este año hace un par de horas, y con motivo de esa presentación, el gobierno de la provincia de La Rioja presentó un amparo en contra de la determinación justamente de suprimir el fondo fiduciario, que da cuenta del aporte a cuidar los bosques nativos, pero también tiene un correlato con proyectos y un montón de cosas que hacen justamente de este fondo o de estos fondos algo importante. Nosotros decíamos y preguntábamos en qué zona de La Rioja tiene incidencia justamente el cuidado a la preservación de bosques nativos, y me contaban que es toda la zona de los llanos riojanos, pero además también la zona que vincula Villa Castelli con Vinchina, en donde hay también, digamos, es inminente la presentación de algún amparo por parte de particulares que tienen dentro de sus propiedades, por dentro de sus propiedades tienen algún espacio que corresponde a bosques nativos que habían hecho una especie de acuerdo para que lleguen esos recursos para la preservación de esa zona. Bueno, obviamente hasta tanto se determine qué se iba a hacer con esas tierras, pero bueno, por lo pronto el gobierno nacional decidió eliminar esos fondos que corresponden al Fobosque, esa es justamente la denominación de estos fondos para la preservación de los bosques nativos. Hubo una conferencia de prensa en la mañana de hoy, habla el fiscal de Estado, el doctor Emilio Dito Rodríguez, que justamente, casi como coincidencia, una de las zonas más afectadas de estos bosques nativos, es la zona de donde se oriundó él, justamente de la zona del Valle del Bermesco. Escuchemos lo que decía el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, en relación a esta presentación que hizo la provincia. Dale. El día viernes próximo pasado, el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, quien les habla en carácter de fiscal de Estado, hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de amparo con una medida cautelar innovativa en contra del decreto 888-24, emanado del Poder Ejecutivo de la Nación, el cual, arbitrariamente, elimina el Fondo de Protección de Bosque Nativo, lo que le causa un grave daño, no tan solo a nuestras provincias, sino a todas las provincias del país. Bien. ¿Esto qué significa que no tiene los precios necesarios, digamos, en este caso, en las provincias? Ese fondo estaba establecido por una ley específica y eran fondos que llegaban a la provincia para la protección de nuestros bosques. La medida del Poder Ejecutivo de la Nación es una medida contraria a derecho porque vulnera el sistema federal de gobierno y también el orden jurídico porque con un decreto hecho por tierra deja inválida una ley. Por eso nosotros atacamos ese acto administrativo y le pedimos a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del mismo. ¿Está cuantificado cuánto serían los recursos que no llegarían a la reja por esa incidencia? Bueno, lo que nos ha pasado el Secretario de Ambiente son aproximadamente 400 millones que hasta la fecha le adeuda la Nación a la provincia. ¿Esto significa también que todo lo que hace a la preservación, el cuidado de bosques nativos, o sea, no solamente dejaría sin efecto el cuidado, sino que también hay riesgo de trabajo y demás? ¿Esto, esta medida atenta en contra del derecho de los ciudadanos como es el ambiente, el derecho a vivir en un ambiente saludable, así como antes esos decretos del presidente atacaron y fueron en contra de la educación, del transporte, con los cuales nosotros desde esta fiscalía hicimos las presentaciones correspondientes y estamos a la espera de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Qué zona de la provincia, digamos, tendría mayor incidencia justamente de estos recursos? ¿En qué zona de la provincia está determinado? Bueno, en Los Llanos, por ejemplo, en la zona que une los departamentos Villa Castelli con Vinchina, allí están radicados nuestros bosques nativos. ¿Fueron comunicado al gobernador en este caso a esta decisión de Nación? Claro, el gobernador... Ahí estamos escuchando parte de lo que decía el fiscal de Estado, Emilio Rodríguez, en relación a esta presentación que ha hecho la provincia en contra de la eliminación de los fondos que justamente dan cuenta del cuidado, preservación y también presentación de planes y proyectos de bosques nativos. También estuvo participando la asesora letrada de Fiscalía, que es la doctora Vilma Giano. Ella da un pequeño detalle respecto de cómo se distribuyen esos recursos. Recordemos, nos decía ella que hay una especialidad de un 70-30, 70% que va a planes y proyectos, 30% destinado justamente a la preservación propiamente dicha. Pero escuchemos lo que decía, interesante aporte que hace la doctora Vilma Giano, la asesora letrada de Fiscalía de Estado. Ahora la provincia se ve imposibilitada de distribuir. El 30% restante de ese 100% que percibe la provincia lo deja la Secretaría de Ambiente a los fines precisamente de proteger y de qué manera estos bosques. Por ejemplo, contra incendios, haciendo trabajos cuando se realizan desmontes que no están autorizados. Con todo ese porcentaje se enfrentan estas vicisitudes que llevan muchas veces a la afectación del bosque nativo. De todo eso se va a ver ahora privada la provincia al no recibir estos fondos. Y a lo que tendió el fondo fiduciario que se disolvió por el artículo tercero del decreto 888 barra 24, fue también a darle celeridad en la distribución de estos fondos. Estos fondos que en su momento estaban administrados de manera conjunta entre la Autoridad de Aplicación de la Nación y las autoridades locales de cada provincia, ahora, y con un mecanismo, una fórmula que era justamente equitativa porque estaba dada en proporción a la superficie de bosques nativos de cada jurisdicción, ahora se va a ver el posibilitado de recibirlo, con lo cual también nosotros entendemos como provincia que se está afectando el federalismo, así como las autonomías provinciales. Bueno, ahí está, Jafa. La fuerza de la doctora Vilma Ayano, asesora letrada, y acompañaba también allí al fiscal de Estado, Gustavo Ibarra, que es él también el asesor de gobierno, digamos, el que acompañaba allí en la presentación que hacía, que sería el fiscal adjunto, acompañando allí a las autoridades de la Fiscalía de Estado. Esta presentación, como todos sabemos, al tratarse de un amparo, no hay un tiempo en el que la justicia debe expedirse, más así tomará el tiempo que sea pertinente, en virtud de los reclamos que hace la provincia, porque, bueno, va en contra de un decreto presidencial firmado por Javier Milei, que deja sin financiamiento para la protección de los bosques nativos, algo que es indudablemente preocupante, pero que de alguna manera, para quienes vienen siguiendo el derrotero de las acciones que va tomando el gobierno nacional, la mayoría va en detrimento de lo que considera los cursos que van, en definitiva, a otros bolsillos, sino a la finalidad que está determinado. En este caso, como bien decía allí la doctora Vilma Llano, 70% de ese dinero destinado para planes y proyectos, que tienen que ver justamente con la preservación de los bosques nativos, mientras que el 30% es traducido en acción directa. Bueno, por ahí tal vez el presidente considera que era a la inversa, ¿no? 70% para la protección y 30% para los planes y proyectos, pero bueno, en definitiva, el decreto 888 deja sin efecto esos recursos, con lo cual, los que ya se adeudan a las provincias, es la gran duda cómo se van y si es que se van a enviar, entiendo que con esta normativa, también lo decían allí las autoridades, es más posible que no sean enviados estos recursos, y en definitiva, las provincias queden sin ese respaldo para la atención del cuidado de los bosques nativos. Reiteramos, en la zona de los llanos riojanos, y todo lo que comprende Villa Castelli, Pinchinas, sería el área de protección de la provincia de La Rioja. No sé si lo dijeron los letrados o si lo mencionaron en algún momento, pero ¿sería la única provincia La Rioja que presenta este amparo? No, dijo que... Este amparo lo mencionaron. Claro, sí es referencia que va a ser la situación seguramente de otras provincias también. Pero no lo presentaron. Por lo pronto lo presenta La Rioja de manera individual, pero no se descarta una presentación colectiva de todas las provincias que se vean afectadas por esta medida, que en definitiva, sería el borde cordillerano de Argentina, la casi totalidad de las provincias tienen bosques nativos, y sobre todo, la zona del sur del país, es donde mayor incidencia seguramente va a tener esta medida que despoja a las provincias de un recurso que era necesario para la preservación de esas áreas. Perfecto. Gracias, Rafa. A ustedes. 29 de las 12. Un poquito de música y venimos con la última parte de este programa.